Música Y hola que tal como estan gente espero que esten de lo mejor Bueno en este nuevo video Estamos en la casa de Fractius Digo ay que pendejo no Fractius wey Estamos en la casa de Endor BMX82 Y bueno gente Vamos a visitar Dos grandes hoteles que tiene Me parecieron impresionantes Uno lo ayudó un compa Y el otro lo hizo solo Vamos a entrar Al primer hotel Bueno como pueden apreciar Los cuartos son de un piso Completo así completo Ni mamá es un piso pinche completo Bien cabrón Y bueno este Este hotel me pareció muy impresionante Una estructura magnífica Este Me llamó mucho la atención con el tren Ah bueno Más adelante van a ver Por donde me vine En En algo bien cabrón Bien chingón Que me gustó mucho Y bueno ahí esta El hotel Y bueno Luego pues tengo que estar verificando Las horas Y todo ese pedo Porque Porque tengo que hacer Varias cosas Tengo que bueno En fin gente No hay pedo Ahí voy caminando bien cabrónmente Con mi Con mi super traje de hierro No mames Super pinche 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 hermano de Iron Man Me dicen No en este Este hotel Es un hotel Sin terminar gente Que La vista Hacia arriba Se ve bien cabrón Bien hermoso Me encantó O sea gente Lo que Lo que Lo que les voy a explicar Gente Lo que podemos hacer Nosotros Eh Eh En En Minecraft De De Xbox 360 Y eso Que no tenemos Este La pinche ¿Cómo se dice? El pinche Modo creativo Gente Es algo Bien Bien chingón Gente Porque Pues Les damos a Les damos a pensar A esos güeyes De De este Del PC Que Nosotros También podemos hacer Lo que ellos hacen Y lo podemos hacer Igual que ellos O mucho mejor ¿No gente? Ya que bueno Eh Próximamente Este Bueno Vamos a hablar Sobre la actualización Próximamente Dicen que No va a ser En este mes Gente Eso lo Tuiteó 4J Studios Dijo que No iba a ser En este mes Que iba a ser Hasta octubre ¿Por qué? Porque Ahorita están viendo Así como Un testeo Entre 4J Studios Y después Y después Tienen que mandarlo A Microsoft Microsoft Center No sé qué Testing O algo así Y Este Tardan como 10 o 11 días Si ponemos a calcular A ver Estamos a 18 Estamos en un día Puede ser Que caiga Pal Pal Martes 16 O Pal Martes 9 Quien sabe Gente La neta Pero yo ya Yo ya lo espero Con ansia Gente Porque les voy a tener Una nueva serie Que se llama Supervivencia Con Sub 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 Ay que pendejos Subscriptores Y este Esto va a ser Muchísimo Me va a acompañar Un amigo Bueno a ver Si se apunta Un amigo Que siempre va a estar Aparte de los subs Y Va a estar Muchísimo Gente Para que Yo interactúe Con ustedes Y este Y claro Si ustedes quieren Yo tengo ya como Tres Cuatro subs Que Que quieren entrarle Y yo les dije Claro wey Porque no Hay que darles Una oportunidad A todos Estos Merecen una oportunidad Y eso Eso es lo que Les he tratado de decir Y la actualización Que bueno Han sacado Imágenes Gente Imágenes Impresionantes Creo que no estoy Hablando mucho Del mundo Este Estoy hablando Más de la actualización Esta Pero si Gente Va a estar Bien Cambrón Bien Mamalona Esta Picha Excesión Nueva comida La sandía Gente La carne Zombie Que pueden Las pinches Cave Spare Spiders Que te envenenan Las culeras Que más Los nuevos bloques De roca Las minas Abandonadas No Todo va a ser Bien poca Madre Gente Eso De la nueva Comida Y que Y se ve En los Videos Donde tiene Ahí su Granja Gente Así que Al parecer Vamos a poder Llamar a los Animales Con el Trigo Va a estar Muy chingón Va a estar Bien cabrón Tener ahí tu Granjilla De ovejitas De cerditos De vaquitas De pollitos Ahí chingándotelos Para el modo Supervivencia Que va a estar Muy poca Madre La serie Que les voy a traer Y bueno Eso Eso es lo más Relativo De lo que Les quería Hablar Lo siento Gente Me tomé Un vasito De agua Y bueno Creo que Pasamos Una panadería Y En su casa De su mundo Estaba un chingón Sus pix Me enseñó Otro mundo Gente Donde tiene Unos Pixel Bien Poca Madre Digamos No son los más Difíciles Pero tampoco Son los más Fáciles De hacer Gente O sea Me gustaron Mucho Sus pixel Arts Y bueno La gente Se merece Un respeto Por su trabajo Ya que No Toda la gente Agradece ¿No? Siempre Quiero agradecer El trabajo De todos ¿Por qué? Porque Si Por respeto ¿No? Más que nada Por respeto Por 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 valores Etc ¿No? Y bueno Gente Pues ¿Qué más puedo Comentarles? Gente Esto salió Así como Algo Fluido Salió Fluido Gente Y ¿Qué más puedo Hablarles? Gente Pues Pues Va Tal Como les decía En el video Anterior Esta vez No me Preparé Gente No Ni sabía Que iba a Grabar Gente Le voy a decir Algo Yo grabo Entre semana Y lo subo Los viernes O sábados Y esto me ayuda Mucho Porque yo Entre semana Tengo Dos horas Tres horas Libres Y pues Empiezo a grabar A editar Y a subir ¿No? Los videos Regularmente Me empiezan Como alrededor De cien Megas Y lo subo En corto O sea Emputiza ¿No? Y eso me ayuda Y ya lo tengo Programado Para que el viernes A la hora Que yo desee Se suba Ese pinche Vídeo Y ya estoy Para ustedes Ok Este capítulo Ya está por Concluir A ver ¿En qué pedo? Ah Creo que sí Sí Dura Como 8 minutos Sale gente Así que Me voy despidiendo Soy GamerDate Sígueme en Twitter Dale like en Facebook Y agregame A Xbox 360 Sale Cuídense mucho Se les quiere Soy GamerDate Bye bye Chau 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 Chau